Esta es la familia más extraña de insectos, los membranácidos, son los más curiosos e interesantes que vas a ver y se caracterizan por presentar una especie de casco muy grande y ornamentado. Existe gran variedad y formas de cascos, de las más extrañas entre las diferentes especies de esta familia y su función aún no se sabe al 100% para qué es. Algunos expertos consideran que es como una cámara de resonancia para comunicarse entre ellos y otros dicen que es mimetismo y les sirve para camuflarse. Son chupadores de savia en una gran variedad de especies vegetales silvestres. Perforan los tallos vegetales con sus picos y chupan la savia. Algunos de estos se llevan muy bien con las hormigas, ya que estas se alimentan del rocío de la miel que producen los membranácidos a partir de la savia y las hormigas los protegen de sus enemigos naturales, algo así como lo que hacen con los pulgones. Acabas de ver los más extraños y asombrosos miembros de la familia de membranácidos. ¡Suscríbete para más datos asombrosos!